Cuando hay gloria Cuando está la gloria de Dios ahí Hermano, Él hace unas cosas insospechadas Yo me enteré de un hermano que fue promovido al ministerio Y yo soy feliz cuando alguien sale a servirle a Dios de tiempo completo Me fascina Y entonces como era amigo mío, yo dije, que raro que no me dijo Y yo le marqué de una, cuando me enteré le marqué para felicitarlo Porque a mí eso me llena de gozo Así que cuando Dios te promueva a servirle de tiempo completo en el ministerio Avísame que eso me alegra Y entonces yo le marqué pero con una felicidad tan enorme Y cuando allá dijeron al hoyo en serio Escuché una voz Que viene del cielo En la voz de mi Señor De mi Padre bueno Y a renglón seguido le dije, hermano mío El Dios que estuvo con Abraham Con Isaac Con Isaac Con Jacob Con Débora Con Esther Con Jael Con Raar Con Moisés Con Zacarías Con Isaías Con Ezequiel Con Ezequiel Con Daniel Zacarías Malakías Mateo Marcos Lucas Juan Pablo Ese Dios que estuvo con ellos Está contigo Aleluya Pero era la gloria de Dios Y cuando ya terminé mi discurso inspirado Yo le digo, túmbame esa hermano mío Y me dice, Señor Yo no sé quién me habla, pero por favor no me cuelgue Y yo miré y me equivoqué en un numerito Y yo dije, oye, qué pena, qué pena Discúlpeme, me equivoqué Y yo le dije, pero por favor, Padre, no me cuelgue No me cuelgue Tranquilo, tranquilo, no he colgado, aquí estoy Otra vez disculpa, me equivoqué No, no, espere, espere, espere Soy padre De una niña de 15 años Sin esposa Solo tengo a mi hija que estoy cuidando Mi hija ha enfermado Y está internada en la clínica Mi niña se me está muriendo Tiene apenas 15 Y yo quería verla graduarse y todo Se me va a morir mi niña Y anoche el médico que la atiende Me puso la mano en el hombro y me dijo Solo un milagro de Dios puede salvar a tu hija No he podido dormir en toda la noche Abro la ventana, miro hacia el mar Veo el mar, veo sus olas allá en la oscuridad Y ahí desde mi ventana mirando hacia el mar pregunto Dios, ¿dónde vives? Dios, ¿dónde tú estás? Me dijeron que tú eres el único que puede salvar a mi hija Por favor, cuéntame ¿Cómo hago para encontrarme contigo, Dios? ¡Gloria a Dios! Me muevo de un lado a otro Me levanto Me arrodillo Me siento Preguntando a Dios ¿Dónde encontrarlo? No he tenido fuerzas Para ir a la clínica Porque no quiero que me dejen una noticia mala Estoy aquí Tratando de encontrarme con Dios Dios, Señor ¿Dónde te encuentro? Y me entra esta llamada telefónica Y usted desde donde se encuentra Se atreve a decirme con esa voz tan fuerte El Dios que estuvo con Abraham El Dios que estuvo con Isaac El Dios que estuvo con Jacob Con Raquel Con Raquel Con Esther Con Marcos Con Mateo Con Lucas Que está contigo Y no sabía que pensar Porque las cosas de Dios Porque las cosas de Dios Si le abren la puerta Él cenara contigo Parece ser que usted si sabe Como encontrarse con ese Dios Por favor Ayúdeme Padre Ayúdeme Yo le dije ¿Dónde estás? Y me dijo Estoy aquí en Gaira Espérame Ya voy Y le fui Y le fui Y le llegué allá La gloria de Dios La gloria de Dios Se mueve Se mueve en nosotros Somos templos De la gloria de Dios Somos moradas Somos residencia De esa gloria ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Claro Cuando yo vi a ese hombre Me sorprendí Un hombre alto Y me imagino Que él también Se sorprendió Cuando me vio a mí Si no pregunte La hermana Milena López Cuando me vio Ay pero se ve más grande En la televisión ¿Dónde tienen a tu hija? En la clínica Vamos Vamos Nos subimos a su auto Llegamos a la clínica Nos permitieron entrar A la UCI a esa hora Porque le pedimos El favor allí A los médicos Que íbamos a hacer Una oración Y nos dejaron entrar Y entramos Yo vi a esa jovencita Allí tirada Con todos esos aparatos Encima Dios mío Pero era la gloria De Dios Pero era la gloria De Dios Pero era la gloria De Dios La queja Conveía La gente La gente cree Que uno va a hacer algo Distinto A lo que acostumbra hacer Nosotros no tenemos Fórmulas Nosotros creemos En el poder del nombre Oramos Invocamos El nombre de Jesús La pusimos Las manos sobre ella Y la niña Siguió ahí Igual Tirada Salimos De la UCI El caballero Me brindó Me ofreció Un café En la cafetería Pero a mí Cuando me hablan De café Yo me alegro Ah bueno Vamos Pero cuando íbamos De camino A la cafetería Por los altavoces Familiares De pulana De tal Presentarse A UCI Y el insidio Me miró Y dice Es mi hija Se dio media vuelta Y corrió Yo traté De alcanzarlo Pero no Eso es imposible Un hombre largo Eso tiene un tranco Muy largo Se me perdió Bueno Mientras pude Busqué la ruta Y hasta que llegué Cuando llegué Al pasillo De la UCI Este hombre Estaba en la puerta De la UCI En una posición Así como esta Esa es la posición De los ganadores Ponte de pie Iglesia Ponte de pie Posición de ganador Posición de ganador Cuando me acerqué A él Me abrazó Con una intensidad Y me decía Pasó Padre Pasó Pasó Padre Pasó Pero como me apretó Tanto Me estaba Era como ahogando Él a mí Entonces yo me le salí De ahí Pero que pasó Hijo Que pasó Mi hija Ha reaccionado Le están quitando Los tubos Pero era La gloria De Dios La queja Comeía Pero era La gloria De Dios Oye iglesia Estábamos felices Y apenas pudimos Nos dieron entrada otra vez Y cuando entramos allá La jovencita estaba incorporada En la camilla Y vio a su papá Le dijo Papá Te amo Papá Te amo Se abrazaron Estaban llorando Ambos Y él le decía A su niña Te me ibas a morir Mi niña Y ella le dijo No papá Mientras estaba aquí En coma Estuve hablando Con el único Dios Que existe Se llama Jesús Pero era La gloria De Dios Pero era La gloria De Dios La queja Comeía Pero era La gloria De Dios Pero era La gloria De Dios Ya le había Sonido Maire Ya se va Caida Maire Maire Papá Oye Oye La jovencita Le decía Papá Me encontré Con Dios Se llama Jesús Y me dijo Que tú Estabas Hablando Con uno De sus Siervos Corre 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 Los que van a ser llenos Ven 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 Los que se van a llenar De esa gloria No se queden La silla Venga Venga Venga